Cuántos silgueros y censón les veo pasar Pero qué tristes cantan esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre parrán Donde descansa el general Francisco Villa Y ahora no al ver Aquella tumba Donde descansa para siempre el general Ya México está de luto Tiene una gran pesadilla Por qué ahora sí nos mataron al general Pancho Villa Año de 1900 en el 23 actual Mataron a Pancho Villa en Hidalgo del Parra Y ya venía en su automóvil Que muy muy iba manejando Sin saber que los traidores Ya lo estaban esperando En un barrio de la entrada Llamada de Guanajuato Pasando una casa sola Fue el horrible asesinato Pues al pasar esa casa Año de estar que se odieron Pues Pancho Villa y su escolta Todos juntos perecieron Villa era un pollito pino Que no había otro Que no había otro en la nación Como le tuvieron miedo Lo mataron a traición ¿Cómo les fue? Muy bien, papá Nos vendimos entre 300 y 500 pesos Como usted dijo Ahí está el dinero Ah, bueno Guárdate los plácidos Préstalos Oye Por cierto que vimos un caballo vallo Igual que el que le regalaste a Doroteo Oye, ¿ya lo andaba comprando el muchacho? ¿Qué pasó? No, qué esperanzas, hombre No era como mi caballo vallo Se parecía Pero como aquel no volvió a ver otro ¿Se acuerda, papá? No, hijo Como mi Prieto Azabache Y tu caballo vallo Ninguno No, no, señor Pero esa es la ley de la vida Lo que nace muere Eso le va a pasar a este viejo cascarrabias Y a mí No tardamos en irnos Solo verás Oye ¿Qué priesa corres tú? Si yo apenas estoy ganando mi segundo aire, criatura Pa' lo que salimos ganando y tanta cosa como hemos pasado, hombre, caray Siete mil pesos Yo he visto quién se los juega en un caro cruzo, en un albur ¿Y nosotros hemos trabajado cuánto tiempo? Pues más de tres meses para conseguirlos, hombre Sí, señor Oiga, papá No lo tome a mal ¿Pero por qué no nos quedamos aquí en este pueblo unos dos o tres días? Pa' divertirnos Tanto pa' arriba y pa' abajo no es vida, oiga ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? 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 la que no trae calamidades, cuando te toque la que te va a tocar, entonces ni modo, mijo, ni modo, sí señor, perdone, esta es muy buena vida, sí señor, comemos cuando tenemos hambre y dormimos cuando tenemos sueño, compramos y vendemos caballos, ¿qué más hijo? Tenemos el tesoro del hombre, trabajamos en lo que nos gusta, sí señor, ¿no es cierto Plácido? Sí señor, me acuerdo muy bien lo que me dijo una vez mi general Francisco Villa, hace muchos años ya, veníamos de la derrota de casas grandes, el general Fierro había acabado teniéndome voluntad, digo yo papá, ¿por qué tanto acordarse? Siempre se está usted acordando, Ah, que mijo, si tú hubieras conocido al general Fierro, también te acordarías, ¿verdad Plácido? Sí señor, el general Fierro, violento, violentísimo, el general Fierro, sí señor, no se haga mala sangre pensando que aquellos tiempos fueron mejores papá, pues yo creo que sí fueron mejores mijo, o lo verás, veníamos bajando por este mismo camino esa vez, hoy tú estás quien sabe cómo, se ve como más chico, entonces esto era como más grande, esa laguna que había mijo, se extendía hasta aquellos planos verdes, ¿verdad Plácido? La laguna, lagunón, mar, todo esto que ves tan tranquilo con arbolitos y todo lo demás, no, entonces no había nada, estaba pelón, parecía el mismito infierno, sí señor, ¿verdad Plácido? ¿Mismito infierno? ¿Un infierno? Sí señor, mire mijo, ve aquellos cerros, los más altos, bueno abajo en la falda del cerro, hay un gran plan, ahí me regaló su riqueza el general Fierro, sí señor, me dijo donde tenía escondido su tesoro, ¿tesoro? ¿Usted nunca me había hablado nada de eso papá? Veníamos muy tallados, grotados, el general Fierro trae el demonio prometido, echaba chispas el hombre. Fierro trae el demonio Vamos muchachos, no se agüipen, vamos muchachos, la próxima es la muestra, vamos muchachos, vamos muchachos, la próxima es la muestra, vamos dálele, ya vamos llegando muchachos, ¡No se defiende! ¡No se defiende! ¡Salve, salve, salve! ¡No se defiende! ¡Ya no puedo más! ¡Pepo! Mi general, ya no pueden seguir. ¡Que caminen! No pueden, mi general. Se caen de cansancio. Que caminen, o lo mando a fusilar a ustedes si no caminan. Con perdón, mi general. No tendría gente con qué formarme cuadro. Ya nadie obedece. No necesito cuadro para fusilarlo, collón hijo de su collona. Mi general, mi general. No se ha aprovechado, mi general. Un momento, general Fierro. Es un soldado. Venimos de una derrota y un soldado no se muere así. ¿Usted qué? ¿Usted qué? ¡Párese, cobarde! Mi general, soy un soldado. Venimos de una derrota, no se ha... Usted no es soldado, ni mucho menos coronel. Usted es asistente. No sirve para más. ¿Y general? ¿Qué general ni qué nada? Usted es asistente. No da para más. ¿Y general? No se ha... ¡Cállese la boca! A ver, ¿quién no quiere caminar? ¡Caminen! Despierta ese sonso, si no lo traje para dormir. ¡Camine! ¡Camine! ¡Asistente Arias! ¡Ayúdenlo a montar! Vamos a ver, caminen. ¿Qué hace usted ahí para dote? No lo traje a ver, sonso desgraciado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A caminar, hombre! ¡Caminen, vieja buena panada! ¡Vamos! ¿Quién no quiere caminar? ¡Vamos! ¡A caminar! ¡Vamos! ¡Camínele! ¡Caminen, vieja buena panada! ¡Vamos! ¡Camínele! ¡Asistente Arias! ¡Ayude a caminar esta gente! ¡Vamos! ¡Asistente Arias! ¡Venga para acá! ¡A pie de esa silla! ¡Camínele! ¡Camínele! ¡Asistente Arias! ¡Ayúdenle a cargar con eso! ¡Vamos! ¡Camínele! ¡Asistente Arias! ¡Dene un trago de guardiante a este hombre! ¡Camínele! ¡Vamos! ¡Camínele! ¡Camínele! ¡Asistente Arias! ¡Ayude a estas viejas a cargar sus cosas! ¡Vamos! ¡Camínele! ¡Viejas buenas panadas! ¡Vamos! ¡Camínele! ¡El que no camine lo fusilo a ti mismo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Caminen! Al rato empieza la matazón. No te me despegues. ¡Caminar! ¡Tropita de collones que traigo ahora! ¡Vamos! ¿Y ese hombre qué hace ahí? ¡Es herido a mi general! ¡Soldado dormido es igual que soldado muerto! ¡No, no, no! ¡Quítese! ¡Fierro! ¡Eso no! ¡No! Ya estuviera usted muerto, general. ¿A qué le tira, amigo? A lo mejor a morirme. ¡Pero eso no se hace! Este es un soldado y peleó igual que usted y que yo y que todos aquí. ¿Qué va que se muere de una vez? ¡Ándele, general! ¡Ándele! No, a usted no lo mato. ¡Arias! ¡Entiérrese, cobarde! ¡Este también le duele! No, este no. Es un cobarde. ¡Ya oyó, asistente Arias! Aguilar, venga para acá. Le voy a decir algo. Este Arias, me las debe. Yo no sé por qué lo perdonó mi general Villa. Abandonó a su gente. Más de 500 hombres y los mataron a todos. Yo soy sanguinario. Pero este desgraciado es peor. Ve de la sierra allá a lo lejos. Luego está un flan. Luego un tajo. Luego los cerros que le digo. Y mire. ¡Arias! ¡Hágase más para atrás, hombre! ¿Qué me dice? Mire cómo vengo. Oro por todos lados. Pero no es nada para lo que hay allá. ¿Qué me dice, pues? Que a mí no me interesa su oro ni donde lo tenga escondido, general. ¿Y que pa' qué me cuenta todo esto? Será tan derecho como dicen. Usted es hombre, eso sí. Se la sabe mejor. Usted es el único aquí que no me va a meter un tiro por la espalda. Y esta guerra tiene que seguir hasta que ganemos. No hay otra. Y así lo ha ordenado mi general Villa. ¿O no está usted de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Está bueno. Ahora, fíjese. Yo trago tierra mañana o pasado. No hay otra. Pero usted va a vivir porque así se ve. Yo quiero que cuando vea que es tiempo, desentierre esos centavos y los traiga mi general Villa para comprar lo que haga falta. ¿Verdad que creyó que eran para mí? ¿Y si no llega tiempo? Pues entonces los desentierre y se los gasta. ¿Pos qué le busca, pues? Mire, general, yo soy comprador y vendedor de caballos. Y cuando salga de esto, me voy a dedicar a eso. Y si no los desenterramos, pues ahí se queda. Échese la mañana, amigo Aguilar. Ya empieza a ser frío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¿Dónde va esa gente? ¡Paren esa gente! ¡Derecho al agua! ¡Derecho! ¡Tú! ¡Regresate esa gente! ¡Vamos a perder el día rodeando el agua! ¡Vámonos! ¿Qué esperan? ¡Vámonos! 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 ¡Es agua honda, mi general! ¡Es tembladera, mi general! ¡Acan, hijo! ¡Qué tembladera ni qué nada! ¡Es agua baja! ¡Otra vez se me fruncen! ¡Qué trompita de coñones traigo ahora! ¡Vámonos! ¡No, mi general, no! ¡Cómo que no! ¡Le voy a enseñar a usted cómo se hace! ¡Hágase un lado! ¡General! ¡Permiso! ¡No le brinque! ¡Yo sé para esta agua! ¡Soy de acá mismo! ¡Esta agua no es agua! ¡Es lodo condo! ¡Yo sé lo que le digo, mi general! ¡Díganme! ¡Díganme, cobardes! ¡Los malencoñones! ¡Díganme! ¡Díganme! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Vamos, cabrón! ¡Síganme! ¡Los malencoñones! ¡Qué tropa traigo! ¡Vamos! ¡Adelante todo mundo! ¡A seguirme! ¡Vamos! ¡Vamos, Sarri! ¡No te rajes, caballito! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos! ¿Qué les pasa, coñones? ¡Miren! ¡Es agua baja! ¡Vamos, quieto! ¡No se me raje! ¡Vamos! ¡Cobardes! ¡Tengo oro! ¡Mucho oro! ¡Venga, trompa de cobardes! ¡Tengo oro! ¡Mucho oro! ¡Tengo oro! ¡Oro! ¡Venga! ¡Miren, cobardes! ¡Oro! ¡Tírenlo a cobardes! ¡Venga por mí! ¡Cobardes! 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 ¡Coyones! ¡Síganme! ¡Vengan por mí! ¡Tengo oro! ¡Mucho oro! ¡A ver que vengan por mí! ¡Vengan! ¡Aguilar! ¡Sálvenme! ¡Es tembladera! ¡Vengan a ayudarme! ¡Vengan a ayudarme! ¡Ayúdenme! ¡Aguilar! ¡Tírenme una riata! ¡Cállene! ¡Cobardes! ¡Cállene! ¡Cállene! ¡Ayúdenme! ¡Alme! ¡Aguilar! ¡Aguilar! ¡Ayuda! 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 ¡Ayúdeme! 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 ¡Te mueres, Aguilar! ¡Te mueres! ¡Aquí me lo pagaste toda de nación! ¡Camínale, Aguilar! ¡Camínale de nación! ¡Ayúdeme! ¡Camínale Rífica! ¡Camínale Rífica! ¡Camínno Rífica! ¡Camínale Rífica! ¡Sáquenme! 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 Déjate aquí dar. ¡Para atrás! ¡Sáquenme! ¡¿Há estáis! ¡Sáquenme! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Levanten a este hombre! ¡Se rompió algo! ¡Es la espina! ¡Este ya se arrastró para el resto de su vida! ¿Lo matamos mejor, don Jesús? ¡No, lléveselo! ¡Jesús Aguirá! ¡No, lléveselo! ¡Jesús Aguirá! ¡Maldito! Sí, mijo. Aquí mismo fue todo eso. Aquí mismo. Bueno, pa, usted dice que en la falda de aquel cero más alto hay un plano. Después un tajo, hace un peñasco muy profundo. Luego un arroyo y un árbol. ¿Pero de qué lado el arroyo, pa? Porque ahí debe de haber muchos árboles. ¿De qué lado? ¿Eh? ¡Ah! Déjese de tesoros, mijo. ¿Para qué son tesoros? Trabajamos en lo que más nos gusta. Eso es lo bueno en la vida. Sí, señor. ¿Qué más? Aquí podemos tener buena compra. Este pueblito rabo nunca me ha fallado. Caballos flacos encanijados, pero con unos cuantos días en el PCR los podemos vender bien. Sí, señor. ¿Cuánto dinero nos queda, Plácido? Pues con tal vuelto a recontar, nos quedan tres mil ochocientos cuarenta pesos con setenta y cinco centavos, tú. No hay niña 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 ni ¡Por aquí! ¡Para bajarlo yo! ¡Allí a la puerta, ayúdenlo! Me encontré a un hombre. Va corriendo por allá. ¿Qué puedo hacer? Dígame. Ya nada. ¡Doctor! ¿Un doctor? ¡Uy, ya! ¿Para qué? ¿Qué barba? ¡Para qué barba! No sé quién fue y por qué te mataron. Pero yo te juro que el que lo hizo morirá de mis propias manos. Este es un juramento que se empieza a cumplir desde hoy. ¿Qué tanto mira, Doroteo? Parece que lo hipnotizan cuando ve para allá. Allá detrás de aquellos cerros, los últimos, hay algo que voy a buscar algún día. ¿Qué es? Algo que me pertenece. Ojalá lo encuentre pronto. No le he dado las gracias, Isabel. ¿Por qué? Nos ha hecho el favor de acompañarnos hasta acá. Ayudó a bien morir a mi padre. ¿Cómo puedo pagarle? Es que me dio tanta pena su papá. Siento que no he podido irme. Separarme de ustedes. Y ahora, pues, pues no sé bien qué hacer. Yo también andaba buscando a un hombre. Y no sé si lo encontré. Usted dirá. Fíjese que tengo un rancho. Bueno, un rancho chiquito, no muy lejos. Y me ha ido mal. No sé cómo atenderlo yo sola. Se me fue el caporal y... ¿Y usted dirá? Qué bonito peligro es una mujer, decía mi padre. Nosotros conocemos algo de rancho. De animales. De caballos. De caballos. Toroteo. Ya sé qué está pensando. Toroteo. Siempre tendrá tiempo para vengarse. Mientras más se olvide de eso... Más en paz estará su papá. Ya le di mi palabra. La vamos a ayudar un tiempo. Qué bonito peligro es una mujer. ¡Eh, Plácido! ¡Nos hacemos rancheros! ¿Tú qué dices? Sí, señor. ¡Ni va aún! Los trabajos ya hay, Plácido. Y mucho, ¿eh? ¡Ni va! Tenemos una gran riqueza aquí que se está tirando, desperdiciándose. ¡Miren nomás cómo está tirando el agua, desperdiciándose! Tenemos todas esas labores secas y el agua aquí tirándose. ¿Cómo va a ser justo? Necesitamos de llevar el agua hasta aquellos planes de allá. Luego hasta allá. Luego traerla para acá para hacer estas tierras de regadío. Necesitamos tubería, alambre, madera. Necesitamos algunas herramientas. Sí. Ya sé que es una gran riqueza, Doroteo. Pero no tengo dinero. No tengo más que lo que ve. Lo que no hagamos con las manos, con la ayuda de usted, no lo haré. Bueno, pues ni modo, lo sea por Dios. Voy a ver cómo le hacemos. ¡Voy a ver los animales! Remigio, déjame aquí con don Plácido. ¡Suéltala! ¡Ey! Oye, Plácido, ¿cuánto dinero nos queda? ¿Te queda? Cuatro mil pesos contados y recontados. Bueno, mira. Te vas en la carreta al pueblo. Y compro lo que te voy a decir, pero te fijas, ¿eh? Bueno, pero ¿qué diablos te pasa, Plácido? Le debemos favores. Ella ayudó a bien morir a mi padre. Sí. Sí. Si ya hasta el que lo mató se te ha olvidado. No, eso no. ¿Por qué diablos me dices eso? Pero tengo una deuda de gratitud. ¿De dónde diablos me has salido malagradecido y tacaño? Eso no, Doroteo. Eso no. Lo que pasa es que... No sé, este rancho, hombre, tan raro. Gente rara. La mujer esa. El indio pajón ese. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Entonces, ¿qué, hombre, Plácido? ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo que entonces? Que lo que pasa es que te estás volviendo viejo desde la muerte de mi padre, hombre. ¿Puede qué? ¿Puede qué? Saca el dinero de la compra. ¡Ja, ja, ja! Ándele, viejo. ¡Ja, ja, ja! ¡Pérate! 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 ¿Cómo le va, Doroteo? Caramba, por el amor de Dios, avíseme cuando vaya a hacer algo para aconsejarla. Dígame si no tiene para los bueyes, pero un caballo como este no se le trata así. Dígame, ¿dónde salió este caballo? Un tal este caballo que yo no lo había visto, por Dios, hombre. ¿Por Doroteo? Pero, ¿por qué no va a ser justo si lo traen en el arao, por Dios? Cálmese, Doroteo. No he podido comprar los bueyes, usted lo sabe. Tengo el caballo desde hace mucho tiempo, pero lo había prestado. Me lo devolvieron apenas ayer. Sí, pero Isabel, el condenado ese del Remigio lo trae en el arao, maltratándolo a un caballo como estos. ¡Doroteo, Doroteo! Caramba, es imposible que sean así las cosas. Le regalo el caballo. Pero mire, Isabel, por... Que me regale el caballo, ¿te lo va a regalar? Sí, compre los bueyes nomás si quiere. Y quédate con el caballo. Pero me regala un caballo como un cuacazo como estos. Pero mire nomás qué hermoso animal, hombre, caray, si es un caballo precioso. Tan bonito el caballo. Oiga, bueno, voy a aprovechar, mire, que veas qué tortillón, así voy a echar un taco, ¿eh? Traigo mucha hambre. Probable el caballo, ¿eh? Ay! Ay! Soy autiofus que tienes al chí. Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya siendo siempre, desde que la conocí. Como partido en dos mitades. Una mitad, pensando siempre en la vida. en mi pobre padre y otra pensando en usted. Siempre usted. Siempre usted. ¿Me está oyendo, Isabel? Sí. Y hasta aparece viéndola de diario diciendo por dentro Isabel. Isabel. Que se me ha olvidado mi juramento allá frente al sepulcro. No hable de venganzas ahora, Doroteo. No hable. ¿Qué te ha dado esa mujer que te tiene tan engreído querido amigo? Querido amigo yo no sé lo que me ha dado cada que la veo venir se agacha y se va del lado querido amigo querido amigo querido amigo que no la miro sentadita en su ventana porque no va. y no va. y no va hablar no. y no va a Oiga, ¿pero qué está usted lavando? ¿Su ropa? ¿Pero por qué tiene que hacer usted eso? ¿Que no hay otras mujeres aquí? ¿Por qué tiene que estar lavando mi ropa? A lo mejor quería pegarle. Retorcerlo. Azotarlo. A lo mejor quería tenerlo... ...un ratito en mis manos. Caramba. ¿Por qué a la mera hora no se me ocurre nada bonito que decir... ...y guagua, carallo, güey? Bueno, ya sé, era un tajo. Claro que era un tajo, pero ¿después del tajo qué? Después era un arroyo, señor. Y luego un árbol. Un arroyo y un árbol, ya lo sé. Pero, pero ¿de qué lado el arroyo, oye? ¿De qué lado? Sí, señor. Eso no lo dijo. No, no lo dijo, señor. Y ya ni me estás preguntando. ¿Qué es, por fin? No entiendo. Mira, Isabel. Por aquí, por acá, por acá, o por aquí, ¿quién sabía dónde? Hay una cosa que es mía parora que se nos acaben los centavos. Sí, señor. Parora que se nos acabaron. ¿Cómo que se nos acabaron? Sí. Pues, ¿cuánto nos queda? Nos quedaban 27 pesos hasta ayer. Y se acabaron. Álgame. Doroteo. ¿De veras es bueno el caballo? ¿El vallo? ¡Claro que es bueno el vallo! No hay bestia para él. ¿Por qué o qué? Bueno, yo no tengo dinero. Ustedes ya tampoco. Ya gastó todo lo suyo. No, ¿y eso qué? Es que, mi papá corría caballos a veces en la feria de San Andrés. Y podría usted correr el vallo. Ganaríamos algo. ¿Correr el vallo? Sí. ¿Eh? ¿Y qué apostamos? El rancho. El rancho. ¿Habla usted en serio? Si pierde el vallo, se queda usted sin rancho y sin nada. ¿Es bueno el caballo? No hay caballo para él, hombre. ¿Entonces? No, no. No, no, no. No puedo irle a mis manos todo lo que tiene. Mejor dicho, lo único que usted tiene. Bueno, apuesta también el caballo. Así será todo lo que tenemos los dos. Un caballo no se apuesta. Y menos ese caballo. No. Es que te quiero deber todo a ti. Si el rancho va a ser mío, los terrenos, los animales, quiero que tú los ganes para mí. Si los pierdes, quiero que tú los pierdas por mí. Quiero que tú... ¿Pero por qué? No sé. Pero si lo que hay no me viene de ti, ¿para qué lo quiero? Ah, ya viniste. Oye, estaba pensando, ¿por qué tu papacito no nos dijo de qué lado en Arroyo estaba el tesoro, tú? No, no sé por qué. Pues porque no le dieron tiempo de decirnoslo. Lo mataron. Oye, ¿y quién lo mataría? ¿Por qué me dices eso? No tienes por qué decirme eso. No tienes por qué recordarme mi obligación. Ya dije una vez que el que lo hizo se va a morir a mis manos y así va a ser. Pero por lo pronto le vas a correr el caballo a la muchacha, ¿verdad? ¿Pero qué traes con Isabel, Plácido? ¿Ya se te olvidó lo que hizo por nosotros? No, 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 no. No se me ha olvidado nada. Cada vez me acuerdo más. Sí. Ya déjame dormir. Dormir. Ándale. Pero si hace mucho tiempo que andas dormido. Va. Ya, cállate. Sí, ya me callo. Oye. Ahora que pierdo la carrera me avisas, ¿eh? Estás loco, hombre. Perder la carrera. Oye, duérmete y apaga la luz. Eh, chivado. Ahi, eh. Uh, eh. Ahi amici. Ahi amici. Ahi amici, MacBook Baron. L identical. ¡Gracias! Se desnucó mi caballo, señores. ¡Gracias! 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 ¿Pero qué pasó? Nos estamos esperando desde hace tres días. Perdió el vallo. Se murió. El patrón fue por vino. Bebió vino y se peleó. Estaba borracho di noche y me lo traje para acá. Con permiso, señorita. Con permiso, señorita. ¡Gracias! 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 ¡Aj! ¡Gracias! ¡Gracias! Los executive settings! Voy a estar contigo. Qué hermoso peligro es una mujer. Alístate para salir. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí fue donde nos dijo mi padre. Aquí fue, Plácido. Jesús, tu padre, que en paz descanse. Aquí fue, aquí, aquí nomás fue, sí. Me decía que esa agua que se ve tan tranquila no era agua, sino puro barro fangoso. Y que aquí fue precisamente donde murió General Fierro. Mi padre me contó de un tal Arias. Un cobarde sinvergüenza que dejó morir al general. Venían de la derrota de Casas Grandes. Pero mi padre era hombre de peleas, sí, señor. ¿Cómo crees que mi padre dejó al Arias ese? Ah, sí, sí, señor, sí, sí. Patrón, patrón, yo creo que te apuras o nos agarra a la noche. No, 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 no. ¡Gracias! Isabel, ¿qué pasa? No puedo dormir. Ni te oí lo que estabas contando de tu padre allá en la hacienda. Ah, sí. Mi padre... Era bueno como el pan, mi papacito. Pero tremendo cuando había que pelear. Esa vez dejó Valdaba a un hombre para toda la vida. No se alegraba de eso, mi padre. Pero no hubo más remedio. El Arias Aker, que ni coronel fue después ni nada... ...era un cobarde fruncido, bueno pa' nada. Yo no sé. Solo a traición pudieron matar a un hombre como mi padre. Caray. Morirá si un hombre tan bueno y tan derecho. Pero no más algo de esto... ...y voy a voltear el mundo al revés hasta no dar con ese hijo de todas. Ahora. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Despacio! 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 ¡Espérate un poquito! ¡Espérate! ¡Saca el caballo! ¡Te vas a lidiar! ¡Te vamos a curar! ¡Espérate! ¡Despacio! ¡Cálmate! 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 ¡Cálmate, Plácido! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Te voy a curar! ¡Cálmate! 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 ¡Cálmate, Plácido! ¡Cálmate! ¡Doloteo! ¡Hijo! ¡Espérate! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Esa mujer! ¡Te va a matar! ¡No fue el sol! ¡El indio! ¡El caballo! ¡Te acuerdas! ¡Cálmate, Plácido! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡No! ¡Hay un misterio, hijo! ¡Cuídate! ¡El indio! ¡Esa mujer! ¡Hijo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Creo que esa mujer! ¡Ella! ¡Es! ¡Plácido! 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 Me lleva el diablo ¿Dónde estará ese maldito río? Ni un río Te engañó tu padre Mi padre no mintió nunca Te engañó Déjate del río Te engañó para que siguieras vendiendo caballos toda tu vida Sin pa' qué servir como él No vuelvas a repetir eso porque te rompo la cara No, ya con lo que le debes apenas tendrás para pagarme No te eches más deuda ¿Qué? ¿Tu rancho? Tu maldito rancho Te lo voy a pagar Peso sobre peso Y de oro Fíjate bien, de oro No, no es mi rancho Ese yo lo perdí No me protejas Nunca busques protegerme Perdí tu rancho y te lo voy a pagar Sé ser hombre Si supieras ser hombre ya supieras muchas cosas Yo sé lo que tengo que saber y no necesito que me lo digas Y si tú, tú fueras una mujer decente Te hubieras quedado en tu casa y no anduvieras aquí buscándome a todas horas Mi casa la perdiste tú Ya no te acuerdas Cállate con un demonio Cállate ya Lo único que sé es que desde que te encontré me suceden desgracias Es cierto, soy un idiota y un estúpido Mejor estuviera vendiendo caballos Porque me traes envenenado ¡Vete al diablo! ¡Vete al diablo! ¡Vete al diablo! ¡Gracias! ¡Ya no hay que comer! ¡Ya no hay nada! ¡Ya no hay que comer! ¡Se está acabando el agua! ¡Ya no hay nada! ¿Y a mí qué diablo no importa? ¡Yo no soy cocinero! ¡Lárgate! ¡Ay, párate! ¡Párate! ¡Tenemos cinco días aquí haciendo agujeros! ¡No hay tesoro, imbécil! ¡No hay tesoro! ¡Se engañó tu padre! ¡Lárgate, estúpida idiota! ¡Lárgate! ¡Sí, me largo! ¡Sí, me largo! ¡Suéltala, patrón! Vete a hacer lo que estabas haciendo, Remigio. ¡Remigio! ¡Vete! Y el que vuelva a tocar esta agua, se muere. ¡Vete! ¡Vete! Me voy a alargar. Ya no quiero nada. Trabajamos en lo que nos gusta, Remigio. Eso es lo bueno en la vida. ¿Para qué más? Yo le dije que la gente no podía seguir. El general se puso como loco. Quería fusilarme. Así era el general. Me degradó. Después fue el pleito que te he contado. Oye, fíjate. No fue el sol. Los golpes en la cara no te los hiciste en la borrachera, ¿no? ¡Ah! Pero por lo pronto le vas a correr al otro el caballo. Sí, señor. Si haciéndose así hace tiempo. Apuro dormir. Por eso hemos tenido que vivir después con tanta pobreza, hija. Nadie reconoció lo que peleé. Nadie quiso reconocer mi grado. Y aquí, tu chido. ¿Tú ves? Es un vendedor de caballos. Anda con su hijo. Aguilar de nombre. Y ellos saben. Saben por qué se lo dijo el general. Ese oro es tuyo. Y esos, fíjate, tienen que pagarte lo que hemos sufrido. Hijo, regresate. Esa mujer cayó el misterio. Toroteo. Toroteo. Debe haber agua por aquí. Y venados. Ey. En eso estaba pensando. Para mañana no vamos a aguantar. Mañana voy a buscar algo por ahí. Remigio. Temprano vas a buscar agua. Procura no encontrarte con nadie. ¡No! 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 Yo también quiero comer. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué voy a hacer? Qué difícil es odiarte a veces. ¿Qué voy a hacer? 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 ¡Isabelle! 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 ¡Cuidado! ¡Isabelle! ¡Isabelle! ¡Cuidado con Remicio! ¡La carabina! ¡Isabelle! ¡Aquí la tengo! ¡Isabelle! 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 Maldito, yo maté a tu padre Yo lo maté Yo maté a tu padre Lo maté Lo maté Toroteo Toroteo, te voy a matar ¡Doroteo! ¡Dispárame! ¡No quiero matarse! ¡Tú! ¡Tú! ¡Doroteo! ¡Dispárame! ¡Dispárame! ¡No quiero matarte! ¡Doroteo! ¡Gracias! ¡Doroteo! ¡Doroteo! ¡Doroteo es mío! ¡Me pertenece! ¡Me lo dejó mi padre! ¡El Coronel Arias! ¡Me lo dejó mi padre! ¡Me lo dejó mi padre! ¡Me lo dejó mi padre! ¡Doroteo! 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 ¡Mi vida! ¡Tuve... ...que odiarte! ¡Tuve... ...que odiarte! ¡Israel! Es eso, mijo. ¿A qué son tesoros? Trabajamos en lo que más nos gusta. Eso es lo bueno en la vida. ¿Para qué más? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!